Hola amigos bienvenidos a la cocina de España Hoy voy a saludar a Yolanda que es una amiga que el otro día me dio una receta de unos pastelitos de coco impresionantes Ha tenido un éxito de comunal, aquí os lo dejo Muchas gracias Yolanda Y ahora vamos a empezar con nuestro programa de hoy Hoy vamos a hacer gazpacho de aguacate Y los ingredientes son Un huevo duro, 6 palitos de cangrejo, 90 gramos de tomate, 90 gramos de cebolla y un aguacate Lo primero que tenemos que echar es el aguacate Ahora echamos el tomate Y por último la cebolla Y ahora lo batimos A la mitad se echa un poquito de sal Y se sigue Ya hemos acabado de batirlo Se saca Y lo echamos en el bol Ahora Lo que hacemos es cortar Los palitos de cangrejo Y se echan En la fuente En la fuente Se siguen cortando Se echa todo Y ahora Echamos el huevo Que ya lo hemos Partido Y ahora Lo removemos todo Para que se mezcle bien Aquí tenéis el gazpacho de aguacate Más rico Más rico del mundo entero Bueno amigos Espero que os haya gustado El gazpacho de aguacate Es especial para vosotros Ya sabéis Dar me gusta Suscribiros todos Adiós Y hasta la semana que viene Adiós